En agosto entran las multas por utilizar teléfono al momento de ir conduciendo, pero estas multas no se aplicarían sino hasta de unos meses posteriores, porque al gobierno no le interesa ser recaudador, según lo interpretan así. Estaremos viendo en forma de cómo va penetrando lo que es nuestra campaña, no te puedo decir ahorita puede ser un mes, dos meses o a lo mejor hasta tres meses. ¿Hasta cuánto es el monto de estas multas? Es que varía, estamos hablando desde 600 pesos, si no me recuerdo, llega la última hasta 3 mil y hay otra en donde se tiene que retirar lo que es la licencia de conducir. Esto ya se está estipulando en el Código Municipal y se estima que la ley entra en acción de manera oficial desde agosto, pero el gobierno quiere primero enseñarle a la gente que no deben de utilizar los teléfonos cuando vayan manejando. A ver, yo lo que no quiero es que digan, este gobierno municipal como ya se va, entonces quiere aplicar sanciones a diestra y siniestra. No, 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 esa no es ni mi forma ni mi política. Y que quede claro, no es la forma de actuar de este gobierno. Lo que queremos hacer es evitar accidentes. Eso es nuestro objetivo. Y si evitamos accidentes, por supuesto que es en colaboración con todos los ciudadanos. Eso es lo que realmente queremos. Para el alcalde las medidas preventivas son buenas y mencionó el caso de las fotomultas que si bien eran preventivas, pero que a final de cuentas se volvieron recaudatorias porque no hubo campaña preventiva de concientización. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.